¿Qué es el Día de la Mujer? Desde 1911, en Dinamarca, se celebra una fiesta muy importante para toda la humanidad, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Se celebra en este mes de marzo, el día 8, pero más que todo, en 1975, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es cuando reconoce esta feria y esta fiesta como algo institucional, pero más que todo es algo que les dice, hay una equidad de género. Las mismas Naciones Unidas tienen un proyecto que están llevando a cabo para que en el año 2030 exista una equidad de género en todo el mundo, o lo más posible, de 50-50. Por eso se le llama 50-50-2030. Y esto sucede porque para este año va a ser el año de la mujer trabajadora. En muchos países se les ha reconocido, en los países avanzados, pero sin embargo, en el mundo, el 65% de ellas trabajan en cuestiones administrativas, el 25% en el campo, solamente el 17% en la industria, y en los puestos muy altos, según la revista Fortune, es el 4%. O sea, todavía falta mucho por escalar. Hay un rezago, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro. Hay un rezago porque hay una discriminación o porque a los hombres les tenemos miedo o envidia que nos ganen los puestos. Las mujeres, en general, tienen mejor calificación que los hombres en las universidades. Sin embargo, al año de estar trabajando, se dan cuenta que tienen entre un 10% o un 20% menor su salario. Eso es una discriminación por el hecho de ser mujer, sobre todo en países como los nuestros. Y lo que tenemos que hacer es entender que es un valor, respetarlas como los que son, entes tan o más inteligentes que nosotros, con otras condiciones, con otras características, y tenemos que combinar los dos tipos de inteligencia. Tenemos que pensar que ya las mujeres, también en el mundo, tienen el 23% de los puestos políticos en el mundo. Y eso es muy importante. Aquí en México hay una ley reciente donde dice que debe ser el 50% en los puestos de elección, tanto para hombres como para mujeres. Pero hubo un hecho vergonzoso, vergonzoso el hecho de las Juanitas, donde se eligieron a las mujeres y a los 3, 4 meses entraba el suplente, que generalmente era el hombre, y entonces eso quedó marcado en la historia como los cachirulos del fútbol. Eso es algo muy vergonzoso. Y hay otro hecho. Todavía en las zonas de las serranías, en los pueblos donde priva quienes llegaron antes a este gran continente, los pueblos indígenas, todavía se comercializa con las niñas. Todavía se venden, se cambian, se rentan. Y eso no es lo que queremos para un país que hablamos de tener satélites, que hablamos de energía, que hablamos de tener una gran democracia. Democracia no es ir a votar. La democracia es reconocer el valor de la mujer. La mujer, además, de su sueldo, aporta el 70% para su casa. El hombre, nada más el 40%. En este país, en México, el 30% de las mujeres son las jefas de casa, son las que mantienen su casa. Y eso es algo muy importante, porque además de cuidar su casa y a sus hijos, cuidan su trabajo. Está comprobado. Son más honestas. No hacen san lunes. Este es un reconocimiento a las mujeres. Es una admiración. De verdad. Felicidades para el día de hoy. Felicidades para el día de siempre, porque ustedes han hecho que este país camine mejor y han ayudado a mucho y cada vez recorran más terrenos. Felicidades. 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 Felicidades.